Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Andrés Towson celebró como Cristiano Ronaldo en el empate Everton 1, Manchester United 1 en Old Trafford. Las redes sociales estallaron en contra del jugador por una supuesta burla al celebrar como Cristiano Ronaldo, pero hubo todo lo contrario, esto dijo el jugador, así que atentos. Bueno amigos, resulta y pasa que muchos interpretaron el festejo de Andrés Towson en Old Trafford como una burla hacia Cristiano Ronaldo, y quizás sí se pudo percibir de esa manera inicialmente. Sin embargo, la intención del jugador de Everton jamás fue faltar el respeto al 7 del United, de hecho fue un homenaje, así como lo escuchan. El nacido en el año del 91 estaba luchando por abrirse el camino en el mundo del fútbol, cuando CR7 en su primera etapa con los Ray Davis ya estaba brillando en la Premier, entonces creció admirándolo y además viéndolo como un ídolo. Y bueno, al marcar en su primer enfrentamiento directo el atacante inglés salió a emular la icónica celebración de su máximo ídolo. No buscó increparlo, no quiso molestarlo, simplemente lo buscó de manera de rendirle un tributo y esto dijo y abro comillas. Cristiano Ronaldo es mi ídolo, crecí viéndolo, pasé horas en el campo de entrenamiento intentando ejecutar sus técnicas. Quizá debió haber pasado un poco más de tiempo en la celebración porque no estuvo bien, echa risas, pero fue un poco más respeto para Cristiano Ronaldo. Es un honor estar en la misma cancha que él. Así que amigos, ahí está la polémica, no fue burla, fue un tributo a Cristiano Ronaldo para los que dicen y pues nada, esa es la explicación del jugador Tausen. Así que amigos, like, comenta y suscríbete, nos vemos en un nuevo video, chao chao. ¡Suscríbete al canal!